Que en Haití van a poner un gobierno de transición. Cuando dicen un gobierno de transición, pues se me figura así como Sion, ¿no? Como la ciudad de los judíos llena de transexuales. Esos güeyes están bien enfermos, cabrón. La neta, yo a todos los que he conocido, güey, pues porque me ha tocado vivir en barrio, ¿no? Y pues uno que es loco, cabrón, pues le toca conocer de todo, güey. Y yo, la neta, las historias que he visto, pues no, no, no. No son muy recomendables, ¿no? Como que no tienen muchos valores esos cabrones, güey. Sí, este, pues casi todos esos que se vuelven mujeres por la droga, güey. Porque la droga es cabrona, güey. Y más cabrona el que la aguanta, güey. Sí, ya bien locos. Pues ya, güey, bien desesperados, güey. Se les botella la canoa y pues se las dejan Cayetano, ¿verdad? Y no falta el valiente que le saque la caca, güey. Pues ni pedo. Así está el pedo. ¿Verdad? Cuando yo llegué aquí a Vallarta, un morro me contó que se cogió a un puto de una estética y andaba bien agüitado el morro. Le dije, no, tú no te agüites, güey. Tú date un baño y que se te resbale, güey. Nomás no lo agarres como modus operandi, ¿verdad? Porque que no tengas dinero y vayas a coger putas. Porque pues entonces sí, ya valiste es verga, güey. Ya vas a ser igual que ellos, güey. Carne de cañón. ¿Verdad? Vas a entrar a su sistema monetario. Vas a pagar con carne, güey. Sí, güey. Esa gente está muy enferma porque pues sí. Tienes dudas de lo que te está colgando, güey. No sabes si eres hombre, mujer o pescado. Y lo traes ahí colgando, güey. Pues está cabrón, ¿no? Imagínate nada más. Y tienes esos problemas con la percepción de tu propio ser. Imagínate los problemas que vas a tener para percibir la realidad afuera, güey. Está cabrón, güey. No, pues una pinche realidad bien distorsionada hasta su puta madre, güey. Chueca, ¿verdad? Está cabrón, güey. Para mí los únicos que tienen derecho a ser putos son como que los soldados hiperviolentos, ¿no? Esos cabrones sí que sean mejor putos, güey. Porque es mejor que te den un beso a que te maten a la verga, güey. No, ¿verdad? Sí como que a esos sí dejenlos que sean putos, güey. No hay pedo, güey. Que no nos maten. Mejor que me den un beso, güey. Porque sí, todos los demás que chinguen a su madre se pongan a trabajar, finche bola de gays. Sí, la verdad, cabrón, pues... Ya si te gusta la mazacuata, pues ya es tu pedo, cabrón. Pero que te vea un niño convertido en vieja, siendo machín, güey. Así, Gilbertón. Pues eso qué pedo, ¿no? Y hasta en el pasado había gilbertonas en los pueblos y decían, bueno, le salió mujercita. El pedo es que ahorita las gilbertonas se hacen gilbertonas por la droga, güey. Y por tanta pornografía. Es el gran pedo que hay ahorita, güey. Por eso toda la banda está bien pirata, güey. Por tanta droga y tanta pornografía, güey. Son las secuelas del éxtasis y el porno, güey. Por eso el mundo está bien podrido, güey.